La noche con tanta pasión y con mucha ansiedad Bendigo mi suerte, si logro tenerte Rendida en mi pecho, que ardiente te grita en silencio Mi gana de amar Varios y barros, ¿cómo te va? Buenas noches, bienvenido a Paraguay Bienvenido a Telefuturo, baila conmigo Roja y Ju, Paraguay Las quiero un chingo Las quiero mucho A ustedes también, a los hombres también Mi gente que me pasión de bailar Estoy muy, muy contento, muy emocionado de estar nuevamente en Paraguay En muy pocos lugares hay tanta miel, tanta dulzura, tanto cariño En muy pocos lugares me tratan tan, tan bien De verdad, gracias Bueno, estuvimos conversando mucho con Mario Condociéndonos en verdad en la ficción Grabamos recién Me entregaba ese haz de luz en verdad Que hacía brillar esta pista nuevamente Con Mario Así que